Bueno, hola Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, contanos, Ministro, está nuestro Ministro de Salud Pública de la Nación, el doctor Goyán, contanos, Daniel, que estamos inaugurando hoy una cosa muy importante porque va a permitir el acceso a la gente que no tiene medicina prepaga u obra social a un bien que es el de poder conformar una familia cuando uno está imposibilitado de procrear a través de fertilización asistida con procedimientos de baja y de alta complejidad. Así que contanos, Goyán, que estamos inaugurando, yo ya lo adelanté, ahora vos largas más especificaciones, la inversión, lo que estamos haciendo, toda la paratología, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, buenas tardes, querida Presidenta. Realmente estamos muy contentos, muy contentos porque estamos aquí en la maternidad de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzando con un, el primer, poniendo en marcha, el primer centro que vamos a tener en el interior del país de fertilización asistida con tecnologías de baja y alta complejidad, completamente gratuitos para todas las parejas que tengan problemas de reproducción, es decir, que no puedan tener hijos en la República Argentina. Esto es el primero, Cristina. Vamos a tener otros, pero es necesario ir construyendo este conocimiento parte por parte y Córdoba ha hecho punta y nos va a ayudar a que podamos tener otros centros públicos en donde toda la población, repito, que no tiene cobertura social pueda tener este acceso para hacer efectivo el derecho que ya se sancionó por ley, la ley 26.862. Es decir, tenemos la ley, la ley a través del sector privado, el sector público está dando muchas respuestas a lo largo y a lo ancho del país, pero hoy ponemos en marcha esto que es garantizar el acceso. Y no solamente, Cristina, en el tema de lo que es, estamos poniendo en marcha toda esta aparatología que es impresionante, de última generación, todo este grupo humano de recursos humanos extraordinarios que tenemos aquí trabajando, sino que también desde el Ministerio de Salud de la Nación le vamos a garantizar 75.000 ciclos de tratamiento para todas las parejas que lo necesiten a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, estamos completando todo el ciclo para hacer efectivo el derecho. Nosotros, hoy hablando con el doctor López a cargo de este instituto, realmente nos comentaba lo que significa esta actividad médica de dar vida donde a veces está complicado que esto suceda. Y nos decía Cristina que no está solamente el tema de la tecnología y el tema del resultado, sino detrás de cada uno de estos tratamientos hay una cuestión emotiva muy fuerte que a veces no nos sale bien y hay que acompañar a la familia porque no todos los tratamientos son exitosos. Pero ese porcentaje cada vez más alto de tratamientos exitosos son una explosión de vida, una alegría que es incomparable y que el equipo médico lo comparte, el equipo médico y el equipo de salud en su conjunto lo comparte día a día con cada una de estas parejas. Así que, si vos querés, yo doy más detalles técnicos. Nosotros tenemos aquí al doctor Tamarit, el rector de la universidad y a la doctora Ana, que es la que realmente nos puede dar más detalles, si te parece, sobre esta maravilla que hoy estamos inaugurando. Sí, a mí me gustaría, Daniel, que todos pudiéramos conocer exactamente el nivel de complejidad, toda la aparatología, porque el nivel de complejidad obviamente está dado en un tema como es el de la fertilización asistida, no solo por la capacidad científica que obviamente tienen que tener los profesionales, sino también por la necesidad de aparatología de altísimo nivel, de altísima tecnología, de ultimísima tecnología, diría yo, de última generación. Así que, bueno, la doctora Ana, como es una mujer, yo saludo al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, al doctor Tamarit, también al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, y me gustaría que Ana nos contara exactamente qué estamos poniendo hoy en marcha en materia de aparatología, de posibilidades y todo lo que esto significa, como dijo, decían Daniel Goyán, de vida. Te escuchamos, Ana. Buenos días, señora Presidenta. Realmente este laboratorio se ha formado con lo último en tecnología para tratamientos de baja y de alta complejidad. Contamos con una sala de transferencia, con un ecógrafo de última generación, sala de criopreservación, laboratorio de andrología para procesar todas las muestras de semen, que tiene microscopios, tiene sus centrífugas, y el punto centro neurálgico de cualquier centro de reproducción asistida es el laboratorio de andrología, en el cual hemos adquirido dos incubadoras de última generación para las muestras, tanto ovocitos, espermatozoides y embriones. Tenemos campana de flujo laminar horizontal, con estereos microscopios, y tenemos la BDET, que es el aparato de micromanipulación, en el cual podemos realizar la técnica de ICSI. Bien, explicarnos un poquito qué es la técnica de ICSI, porque nos quedamos todos mirándote y no sabemos de qué se trata. Lo más clarito y llanito posible, por favor. Digamos, una vez que tenemos los óvulos y los espermatozoides, hay dos maneras de poder inseminarlos. Una es a través de la fertilización in vitro clásica, que es colocando un óvulo con 100 a 150 mil espermatozoides y esperar que uno de ellos penetre el óvulo. La técnica de ICSI es una técnica un poco más compleja, en el cual lo que hacemos es inyectar a través de una microaguja un espermatozoide en el interior del óvulo. Y se llama ICSI porque significa Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides. Bueno, Ana, lo entendimos todo clarísimo, y también tenemos claro que a nosotras nos basta con uno solo y ellos tienen que poner un montón. Eso también lo tenemos clarísimo. Bueno, la verdad que seguimos siendo reinas y diosas totales de la vida, vamos todavía. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, fuera de broma, fuera de broma de poder inaugurar en la Universidad Nacional de Córdoba este instituto para la reproducción asistida con altísimo nivel de tecnología, lo explicó la doctora muchísimo mejor que yo, y con el método ICSI, ya saben. Ahora con uno solo les alcanza, con el método ICSI, antes necesitaban para la in vitro 150.000 como mínimo. Sí, Daniel, ¿algo más? No, muchos más, muchos más. Presidenta, decirle que cuando hablamos de ese ICSI, estamos hablando de 3 micras y de 100 micras, el óvulo y 3 micras, el espermatozoide. La tecnología que hemos visto acá es impresionante. Escuchame, Daniel. Micra es una unidad de medida extremadamente... Pobres ignorantes, ¿qué es una micra? Porque vamos a creer que es un micro, eso que andan colectivos. Explícanos qué es una micra y compara esa medida que me parece que debe ser, no sé, compárala con algo para que podamos entender que es una micra. ¿Qué es una micra? Es la milésima parte de un milímetro, hay que dividir un milímetro por mil y eso es una micra, para que veas lo que estamos viendo con este aparato. Clarísimo, clarísimo. Y decirte también que aquí se ha hecho una inversión de 3.600.000 pesos porque también le hemos otorgado los recursos del Ministerio de Salud de la Nación para todo el primer año de tratamiento de alta complejidad y luego vamos a seguir financiando para que todo el mundo tenga acceso. Cristina, queríamos desde aquí y a nombre tuyo cortar la cinta para dar la inauguración formal a este laboratorio. Está bien, la inversión, si mal no tengo entendido, en la paratología ha sido superior a los 36 millones de pesos. A ver, corrija el mes si me equivoco. 36 millones de pesos es lo que vamos a invertir en toda la medicación para conseguir los resultados aquí en este tipo de... En los insumos. En los insumos. En los insumos para todo el país. Claro. Perfecto, perfecto. Aquí fueron 3.600.000 de los cuales también hay que mencionar que no se mencionó el sistema de aire acondicionado que es impresionante, es un lujo y que es vital para poder mantener todo el área estéril. Bien, bien. ¿Cortamos la cinta entonces? Dale, corten la cinta una buena vez, así empiezan a reproducir. Por favor, vamos, que queremos verlos reproducidos. Queremos verlos reproducidos. Sí, a todos. Mucha reproducción. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, muchas gracias.